¡Ari! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Próximos, cuánto le hemos hecho! ¡Que vienen los malditos zombies! ¡Chicas, mirad! ¡Miren los malditos zombies, chicos! Ari, Ari, tú tranquila, tenéis que ir las dos al búnker, ¿vale, chicas? ¡Os quiero a las dos en el búnker, ¿vale? ¡Tenéis que ir corriendo al búnker! ¡Corren, chicas! ¡Corren al búnker! ¡Corren al búnker, chicas! ¡Corren al búnker, chicas! ¡Corren al búnker! ¡Dios mío! ¡Mira! ¡Es que lo estoy captando absolutamente todo! ¡Ari! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Mierda! ¡Dios! ¡No, no, no! ¡Eres tonto! ¡Eres tonto! ¡Mira! ¡O sea, las manos de los zombies! ¡O sea, ser la maldita primera persona en grabar unos malditos zombies! ¡Mira! ¡Voy a abrir la puerta! ¡Un segundo, por ejemplo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Soy tonto! ¡Soy tonto! ¡Uhhh! ¡Ahh! 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 ¡Uhh! ¡Ahh! ¡Uhh! ¿Más buscó? ¡Esto es una ida de olla! ¡Tenemos que irnos al buque ya! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, Martina, corre! ¡Martina! Que me deja una cosa arriba... ¡Corre, va, que van a atacar los zombies! ¡Corre, va, que no te atrapan! ¡Que no te atrapan! ¡Chicos, chicos, chicos, chicos! ¡Ari, chico! ¡Ari, ari! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡He visto los zombies! ¡He visto los zombies! pero está arriba no sé que estaba escucharme no la he traído pero se ha olvidado una cosa arriba no sé que era pero como la dejas en su otra sola que le he dicho que no pero ha dicho que si que era muy importante yo que sé madre mía me dejó una cosa en la casita pero con Marta me voy a salir y me voy a matar pero que lo damos en silencio para que los hombres no me vea ahhh 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 y si la muerta un zombie o algo ahora es mi culpa que la muerta un zombie que no es tu culpa ahora es mi culpa nooo ahora es mi culpa que la gente no venga no ahora es mi culpa que la gente decida hacer una cosa no ahora es mi culpa todo ahora es mi culpa no que no te estamos echando la culpa ari simplemente te estamos preguntando si queremos estar con el padre al menos lo hacemos bien no no van a cogerlo no hay que ir a por ella hay que ir a por ella no no te van a comer a ti que eres todo te van a comer ari tío imagínate que hay uno en las cadenas hay que ir a por ella ahhh 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 te lo he hecho tres veces y no tienes una edad yo tengo una edad te lo he dejado que la dejes de empezar ehhh ehhh me da igual la invasión me da igual la invasión ehhh 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 ostia veganlo veganlo me la quedo yo esta es mi comida ehhh la comida si que no me la quedo yo la comida si que no ehhh ahhh 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 por favor ayúdame lo importante aquí es donde esta Arte si se han convertido los zombies que si se ha convertido en un zombie oye 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 se va a convertir en un zombie tranquila sabe lo que nos ha pasado se ha convertido en un zombie que no que no que no ari 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 que se va a convertir en un zombie se lo van a comer se va a morir queres agua que es agua y nos vamos a perder que no, que no, que no, que no que eso pasa en las películas no digas eso que van a entrar, van a romper el cristal porque esto es un cristal esto es un bunker, aquí no se rompe nada van a romper un cristal y para entrar, y nos van a matar sin posibilidad es imposible no es un cristal normal cálmate, cálmate y la madera, se la van a comer y nos van a quitar tranquila, 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 si vamos a entrar porque estoy perdiendo el idioma ¡Ari! ¡Arta! se lo van a llevar, se van a morir se lo van a llevar a su sitio le van a quitar todos los cursos vamos a conseguir traer a Arta y a Martina ¡Arta! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Un montón! ¡Pero que un montón! ¡Son un montón de estamos! ¿Y Martina? ¿Y dónde está Martina? no sé, íbamos a morir Ari, ¿dónde está Martina? eso me pregunto yo ¿dónde está Martina? que no me dejáis hablar ¿dónde está Martina? ¿dónde está? ¿dónde? ¿cómo que no está? ¡Aquí! ¡Ayuda! Ari, ¿dónde está Martina? que yo iba a venir aquí y me ha dicho que subía por una cosa y yo le he dicho que no y yo me ha dicho que sí se ha ido ¿y qué quieres que haga? ¿cómo que subía por...? ¿cómo? a ver, no entiendo ¿dónde está? os lo prometo que espero que esto sea toda una broma que no no es una broma ¿no está Martina en el búnker? no ¿cómo que no está? ¡Tero, claro, no está! ¡Que no está! ¡No está! ¡No está! ¿Cómo no va a estar Martina en el búnker? ¡No está! ¡No está! escúcheme, que hay un montonazo de zombis ¡No lo sabía! ¡Cállate! ¡No lo sabía, no lo sabía! ¿A ti qué te entiendes? ¡Que te coman los zombis! ¡A mí me da igual! ¿Dónde está Martina, Ari? ¿Dónde está Martina? ¡Joder, te lo estoy diciendo! ¡Te lo he dicho una vez! ¡Te lo repito! ¡No creo que a quien hables así, tío! ¡Cállate! ¡Pero tú! ¡¿Dónde ha ido de la gafa?! ¡Que eres un traidor! ¡Traidor tú! ¡Traidor tú! ¡Mira cómo la cuidas! ¡Mira cómo la cuidas! ¡Quita, Alberto! ¡Tío, quita! ¿Por qué? ¡Qué tonta cuando se lo digan! ¡Eso sí se lo digo! ¡Por qué a lo peoría estaré muerta! ¡Anda que te den, tío! ¡Anda que te den siempre peleándole, tío! ¡Buscando huya, tío! ¡Deja de discutir, tío! ¡Necesito que me digas dónde está! ¡Te lo he dicho! ¡No sé dónde está! ¡Yo no tengo un escáner! ¡Y uno escáner de toda la casa! ¡Y sé dónde hay gente! ¡Pero imaginaros que a Martina le hace algún zombi o lo que sea! ¡Que es una niña muy pequeña! ¡Ya, ya lo sé! ¡Pero estoy! ¡Que yo le diga que no es lo que! ¡Que ella me diga que sí y yo qué hago! ¡Se ha ido por la cara! ¡La pego y le obligo que venga o qué! ¿Qué? ¡No! ¡Se ha ido por la cara! ¡Sí! ¡No seas Martina! ¡Quédate, Martina! ¡La tendrías que estar vigilando tú! ¡Cállate! ¡Sí, cállate! ¡No, ahora cuando hacemos las cosas! ¿Cómo que Martina se ha ido por la cara? ¿A dónde se ha ido Martina? ¡A buscar una cosa! ¡A buscar una cosa en un apocalipsis tombi! ¡En un apocalipsis tombi vamos a buscar cosas aquí! ¡Vale, haga mi culpa que quiera buscar una cosa! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ayuda! 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 ¡Tengo que ir al buque! ¡Ven! ¡Ale! O sea, Martina se ha ido por la cara a buscar una cosa que cuando hay 95 zombies ahí abajo. ¿En serio? ¡Ay, no se lo permito, estaba seguro! ¡Fuera, Martina! ¡Tiro! ¿Dónde está Martina? ¡Abre! 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 ¿Por qué? ¿Por qué tienes miedo? ¿Qué te pasa? Martina, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te has visto? ¡Espera, espera, espera! ¿Estás mordiendo? ¿Seguro, eh? Martina. Martina, ¿qué te pasa? ¿Ha pasado una cosa? Porque yo he ido a buscar mi peluche. ¿El palce de la caseta? Porque estaba allí y cuando he llegado he visto a los zombies. Entonces empezaba a correr, me quedaba encerrada. Uno casi me muerde, entonces me he esquivado. Les he tirado una cosa para que corran y he venido corriendo. Escúchame, Martina. ¿Te han estado a punto de morder los zombies? ¿Por qué has ido a buscar el peluche de la caseta? Por un peluche, tío. ¡Es culpa tuya! 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 ¡Casi matan a Martina por tu culpa, tío! ¡Wow! Que si te arañan también te pueden infectar. Si te hacen salir, no tienes cualquier contacto con la sangre. Bueno, al menos ya tiene el peluche aquí. Ya nadie tiene que salir del búquer y ya está todo. Bueno, ya está, chill. Ahora ya está, chill. ¿Quién te ha dejado el peluche, harta? ¿Cómo? ¿Quién te ha dejado el peluche? ¿No has dicho que siga a buscarlo? Sí, pero como me he puesto a correr, pues... Ahora has tirado el peluche. No, no lo he tirado, lo tenía en las manos y empezó a correr y no sé qué he hecho. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Y ahora qué hacemos, Martina? ¿Podemos ir a hablar a solas, por favor? Porque si no el subnormal debe cabrio y todos estos no... Vale, ya está, ya está. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! El que vengan a buscarlo. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Es que no me hayan cierto! ¡Pesados que son, por Dios, que son muy pesados, muy pesados! ¡No se callan, tío! ¿Qué pasa, no? Es que es muy importante mi peluche. ¡No puedo estar sin él! Pero, Martina, es que no podemos salir afuera. O sea, si a ti ya me has dicho que casi te han matado los zombies... Tengo que volver, Alta Martina, pero ¿cómo vas a volver? Martina, escúchame, escúchame ¿Cómo vas a volver donde están los zombies? Necesito mi peluche Ya, pero lo entiendo, pero que está Hay un montón de zombies, Martina Que me la pela, ¿no lo entiendes? Que voy a ir yo corriendo y no me van a pillar Sí, como ahora mismo que casi te pillan ¿Y por qué vas sola sin mí? Casi ¿Por qué vas sola sin mí, Martina? Pero si has entrado llorando ¿Y? ¿Y qué? Es que no nos podemos... Tú no lloras, no, tú no lloras Tú no lloras nunca Yo no lloro nunca Tío, te pones así que es una niña, tío Conar igual, tío, te pones un montón Que no me paso con las niñas Es la situación Es que no paran de gritar Ya, pero intento pensar en vosotras Es que adulto, mi adulto, mi adulto, muy adulto Y mira Si ahora le entra en la cabeza Que tiene que volver a salir A por el peluche Porque si no, no puede dormir Entonces sí que la van a morder Si la morder Vamos a empezar con el peluche A ver si te muerden a ti, tío A ver si te muerden a ti, tío A ver si te muerden a ti, tío No, tío, pues tenía que haber ido harta ¿Y te crees que tenemos que ir ahora mismo a la caseta? Con peligro de que los toques nos muerdas ¿Me escuchas? Yo lo que voy a hacer va a ser ir corriendo Baja la manita, ¿vale? Ir corriendo Coge mi peluche Cogeislo Y ir corriendo otra vez aquí ¿Vale? ¿Contigo o sin ti? Martina, voy contigo ¿Ves conmigo? Pues bien, mejor Tendría que haber ido ahora, ¿eh? Porque es su responsabilidad de su hermana Y es la que la tiene que cuidar ¿Por qué tenemos que estar todo el niño? 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 No, tío, pues ya está, estamos tranquilos Si, no sé que estar todo el niño Imagínate con 11 años vivir lo que estamos viviendo, tío Imagínate que a nosotros nos cuesta Imagínate a ellas dos Hay que tratarla mejor, tío Y más con el miedo que tengo yo a todos los desconocidos Vale, Maximus Juan, de verdad Ahora mismo vamos a salir a por el peluche de Martina A ver qué es lo que pasa Así que no olvidéis suscribiros Sí, suscribiros, por favor Porque a lo mejor no nos veis más, ¿eh? Claro, ahí está la cosa Suscribiros acá que es total Porque totalmente gratis Espero que le hayáis compartido A estos juegos de vídeos A absolutamente toda vuestra familia A vuestro padre, a vuestra madre A vuestra abuela Prima, amigo Absolutamente todo el mundo Para que vean las locuras que están pasando justamente En la Maximo House Ya sabéis que absolutamente todos los días Hay vídeo a las 8 y 40 horas española Así que es muy, pero que muy importante Suscribiros al canal que es gratis Y tenéis vídeo diario, entretenimiento Y si os aburrís podéis entrar al canal Y ya estáis fácil, sencillo Y para absolutamente toda la familia Así que vamos a intentar llegar a 50.000 likes En este pedazo de vídeo Y ya sabéis, más o menos Cuatro Harto modo está en la primera línea de descripción Aunque ahora mismo no sea el momento Nuestro tercer libro de alta control Y el máximo está justamente ahí Que seguimos siendo top número uno Muy bien, muy bien Muy bien todo Así que Martina Vamos para afuera Mirar, Maximo Squad Mirar ¿Qué están haciendo ahí, Martina? ¿Qué están haciendo ahí? Martina, escúchame Tenemos que coger el pelucho Super mega ultra rápido Y después irnos ¡Corre, Martina! ¡Se anda en cuenta! ¡Martina, corre! ¡Martina, Martina! ¡Martina, Martina! ¿Qué hacemos? Martina, Martina, Martina ¿Qué viene? ¡Qué viene! 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 ¡Quita, quita! ¡Te voy a cortar! ¡Te voy a cortar! ¡Te voy a cortar! ¡Es que no le puedo dar! ¡Fío, Dios mío! ¡Malo! ¡Malo! ¡Pon mí, malo! ¡Quita! ¡Aquí no entras! ¡Maldito cerdo! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡No, maldito cerdo! ¡Quita! ¡Quita! Martina, ¿qué hacemos? Martina, ¿qué hacemos? Martina, ¿qué hacemos? ¡Malo! ¡Malo, malo! ¡No es que salen aquí otra vez al búlker como atrás de este reviento! ¡Vale, Martina, escúchame! ¡Escúchame! ¡No, maldito! ¡Más de un zombi! ¡No, a ti! ¡Van, Martina! ¡Sal, sal, sal! ¡Sal! ¡No, no sale Martina! ¡No, no sale Martina! Martina, 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 por aquí, por aquí. ¡Martina, estamos cerrados! ¡Malo! 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 ¡Eres una zombi! ¡Eres una zombi, por favor! ¡Martina! ¡No! ¡Mi peluche! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Mi peluche! ¡Salta Martina, salta Martina! ¡Salta Martina, salta Martina! ¡Martina, corre! ¡Martina, corre! ¡Ven aquí, corre Martina, ven! ¡Ven aquí, corre! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Martina, Martina! ¡Tranqui, tranqui Martina! ¡Tranqui, tranqui, tranqui, tranqui! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Quita, quita! ¡Quita, Martina, zombi! ¡Quita, Martina! ¡Quita! ¡Quita! ¡Estamos de miedo! Corre, Martina, corre al buque Vamos al buque Me he perdido Martina, vamos al buque Me cago en la leche Me cago en la maldita leche ¿Tú qué, maldito zombie? Cerro esqueroso Martina, estás bien Martina, ¿estás bien? Martina, que están ahí los malditos zombies Martina Mira mi brazo Martina Esto es un tirado Máximos cuatro Es un maldito tirador Martina, Martina, está bien Ayuda, chicos Por favor, ayúdame Ayúdame, chicos Están los cerditos La mordida el combi Malditos ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Me morí ¿Qué le hemos bajado al buque, maldita suena? Mirad, piradón, 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 extrema Gracias, sos, 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 sos Mirad, pirada, pirada, extrema Son muchos días aquí metida Y estoy escuchando ruido de la casa aquí Máximos cuatro están en la piscina ¡Están en la piscina! ¡Madre mía! Joder, espero que Nagar, Nagar ayude a Ari Corre, chicos ¿Dónde le ha llevado? Chicos, calmarla ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis aquí? Eh, no, se ha caído por las escaleras ¿A que sí? No, 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 no Se ha caído por las escaleras ahora Se ha caído por las escaleras ¿Saben lo que significa eso, verdad? Yo creo que sí, pero... ¿Qué le voy a poner? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué vais a poner? ¿Qué es eso? ¿Qué tiene un virus? ¿Qué es eso? ¡Eso es el virus! ¡Eso es el virus! ¿Qué es eso? Madre mía, yo me empiezo a encontrar fatal Estos días sin comer Estoy muy cansada, agotada mentalmente Creo que me voy a acostar Esto no puede ser, no me puede estar pasando Esto es una película A ver los ojos, para, para, para No, no hagas absolutamente nada Esto está... ¿Qué hacéis? Me duele mucho, me duele mucho Me duele mucho, me duele mucho Me duele mucho ¡Pincha, Gaby! ¡Pincha, Gaby! ¡Pincha, Gaby! ¿Qué es? ¡Pincha, Gaby! Necesito que te tranquilices, ¿vale? Martina, por favor Necesito que te tranquilices al máximo, ¿vale? Por favor ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo que corte? ¡Corte el qué! 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 ¡Madre mía! ¡Que está todo bien! ¡Para que no la tome bien! Vale, Martina, escúchame ¡Por favor, no, por favor! Escúchame, escúchame, si no te tendremos que importar la mano o lo que sea, Martina Así que, por favor No me des caso, me cago en la maldita leche No me des, no me des, no me des Me cago en la maldita leche, me cago en la maldita leche ¡Nakar, ayúdala! ¡Por favor! ¡Nakar, ayúdala! ¡Nakar, ayúdala! ¡Estos zombies! ¡Madre mía! ¿Qué le habrán hecho? ¡Están por toda la casa! Yo creo que no la tenemos que llevar, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¿Qué es eso? ¡Acompáñame, por cabrón! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡La tenemos que llevar! ¡La tenemos que llevar! ¡Esa la pintará! ¡Dejadla conmigo, déjadla conmigo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Entre los dos! ¡Mirad, que no! ¡Por favor! ¡Tienes cariño a tu colega! ¡Pues ven yo y nosotros! ¡Si no lo mando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, por favor! ¡No está infectada! ¡Está bien! ¡La habéis pinchado! ¡La estoy viendo! ¡La habéis pinchado! ¡Por favor, Arda! ¡Aaaah! ¡A mi brazo! ¡A mi brazo! ¡Por favor! ¡A mi brazo! ¡Por favor! ¡No acercálo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Mi brazo! ¡Vamos! ¡Dejad salir a mi maldita hermana! ¡Hay que esperar 5 minutos! ¿Cómo que cinco minutos? Por tu vida Por tu vida Esa es mi maldita hermana ¿Quién es mi maldita hermana? Martina Martina Déjame de aquí Mi brazo por favor Déjame pasar Déjame pasar Déjame pasar Déjame pasar Déjame pasar Es por su bien Y por el vuestro Sí, como confiamos cuando entrasteis Que uno estaba infectado y todo era mentira Por favor ayudarme Por favor Por favor Mi brazo Ayudarme Por favor Me duele mucho A ver a mi hermana Que no vas a ver a tu hermana No ves que no se escucha nada Que esta infectada Que esta infectada Que esta infectada A mi maldita hermana Tu de que se ríes payaso ¿De que te ríes? Se infecta tu Con el madre ¿Y que? Dejarme ver a mi maldita hermana Dejarme ver a mi maldita hermana ¿Y donde esta el resto de mis colegas? Tus colegas no estan Es oxigena que estemos aquí Parar Parar por favor Parar Parar ¿Ahora que hacemos? No se muerde ahí No me dejan entrar a mi hermana ¿Dónde esta Nacar? ¿Donde esta Ari? ¿Donde esta Franera? ¿Yo que se? Estan escondidos cada uno en la habitación ¿O los han encerrado estos? O también ¿Y si estan ahí encerrados? ¿Donde estan nuestros colegas? ¡Sacad! ¡Sacad! ¡Adi! Si están aquí ¿Hagún problema? ¿Cómo que algún problema? ¡Me los saques de ahí! ¡Argad por favor! ¡Te quiero un puerto de ayuda! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Déjame salir! Déjame ver a mi hermana Que no puedes ver a tu hermana Que esta infectada Por favor Espera y si se convierte Pues hace lo que quieras con ella Pero... Espérate Que te va a morder ¿Te va infectar? Por favor ¿Te puede infectar? Martina no es así, no me va a morder Y dejarme... ¿Tú estás seguro con lo que dices? Por favor, por favor ¿Estás seguro con lo que dices? Estoy segurísimo Y si salgo y me muerden... Yo no quiero tener nada que ver con esto Mentales Si él quiere... Yo Si quiere que le muerdan, pues adelante Sí, ¿no? Total Maximus 4 Te la voy a jugar muchísimo Suscribíos También de tu canal Dale un pedazo de like Porque lo que va a pasar ahora mismo Es muy, pero que muy, muy, muy hardcore Martina Martina, Martina Martina, Martina Martina, ¿cómo estás? Martina, ¿cómo estás? Martina, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que sientes, Martina? ¿Qué es lo que sientes? Mucho dolor, mucho dolor Me duele mucho el brazo Me duele mucho el brazo Lo tengo muy hinchado Martina, porfa, cálmate ¿Pero qué es lo que sientes, Martina? Mucho dolor, mucho dolor Todas las venas Escúchame, Martina Escúchame, no te va a pasar absolutamente nada, ¿vale? Por favor No te va a pasar absolutamente nada, Martina Tengo miedo Martina, no te va a pasar absolutamente nada No te va a pasar absolutamente nada, Martina Martina, por favor Confíense en mí Confíense en mí Todo lo que hemos pasado desde muchísimo Desde muy pequeños Vale, vamos a hacer una cosa Yo le he pegado un tiro, sin pensarlo No, no la podemos jugar, ¿eh? Infecta a todos los demás Vale, Martina, escúchame, no va a pasar nada, ¿vale, Martina? Ayúdame No va a pasar absolutamente nada, ¿vale? ¿Cómo te puedo ayudar, Martina? Si es que si yo pudiera ayudarte, yo ya te ayudaría Pero escúchame, no puedo ayudarte, no puedo ayudarte Bueno, igual, tiene unas colegas, se tiene, nos pegamos un tiro ¿No se puede ir a disparar a todo el mundo? ¿Un tiro? ¿Y nadie se va a enterar? ¿No pasa ya? Es que no, tío Es que es difícil que nos enteren, ¿eh? O sea, realmente, si le pegamos un tiro, yo qué sé Vamos a pasar absolutamente todo esto, vale, Martina Y no va a pasar nada, vamos a volver a la normalidad, te lo prometo Te prometo que va a ser todo como antes Iremos al cole, jugaremos, estaremos en el patio, jugaremos con Max Vale, ya está, tío, ya está Ya está, vale, Martina Entonces, por favor, siento que te calmes Y si me escuchas gritar con los militares, no te preocupes, ¿vale? Que yo entraré y haré todo lo posible para ayudarte, ¿vale, Martina? Lo dejamos atado y ya está, sin comer Eso es casi peor No, ¿cómo qué peor? ¿No lo meten en un tiro? Yo creo que... Atado sin comer Vale Quédate aquí, ¿vale? Además, esto es una maldita pirada Al menos la he podido tranquilizar un poco Así que vamos a salir y espero que no me peguen ningún tiro Venga, manos arriba Vale, vale, ya está, ya está, ya está No tengo nada No tengo nada No, vato, los ojos, los ojos No tengo nada, que no tengo absolutamente nada No tengo nada Mira pa' allá, Martino Mira pa' allá, Martino Mira pa' allá, Martino Tranquilo Mira, ya os calláis un poco ¿Cómo está la niña? Está... está muy asustada No está infectada Que la estáis poniendo más nerviosa a vosotros Con tanto grito Escúchame Es mi hermana y sé lo que hago Por lo cual, tú no digas absolutamente nada Porque es mi hermana Y yo decía absolutamente todas las cosas Que toqué el tema de mi hermana Estás en mi casa, en mi búnker Por lo cual, aquí mando yo ¿Qué es lo que no entiendes? Mucho... Que yo tengo una pistola y tú no Bueno, pero está en mi casa Y aquí mando yo Pero, ¿quién sabe más de zombies? ¿Tú o nosotros? Pues a ver si hacéis algo Por si sabéis algo de los zombies ¡Aaah! 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 ¡Felicidades y muy buenas! ¡Ya está! ¡Ahora callados y esperad un poco! ¿Pues sabéis que se quedó un poco? ¿Cómo que no? Hermano, tú has... Que le han puesto una vacuna ¿Por qué no lo has visto? ¿No lo has visto? ¿No lo has visto? ¿La maldita mano? ¿Y no lo has visto? ¿Cómo le ha mordido el mundo? ¡Tambi! ¡Que un poco más se le arranca la maldita mano! Yo, a mí lo que me da miedo Es lo que la han inyectado Te lo juro que eso es lo que me da miedo Para que te sea maldita, sea maldita, sea maldita, sea maldita, sea maldita ¡Eh! ¡Zombis! ¡Estoy aquí arriba! ¡Sí, sí! ¡Darás la maldita vuelta! Espero de verdad que no le haya pasado absolutamente nada a mi hermana Porque a ti, sí, a ti a la que has mordido a mi hermana Te lo juro que como le pase algo Te voy a reventar la maldita cabeza Y todos tus sesos van a irse volando por ahí ¡Sí, sí, sí! ¡Ugh! Espero que no le pase nada a Martina, eh Espero que no le pase nada porque saldré súper agresivo Reventaré la maldita cabeza Máximos 4, vamos a ir acabando el vlog Justamente por aquí, espero que os haya encantado Espero que a Martina no le haya pasado absolutamente nada Vamos a esperarnos hasta mañana 8.40, vlog mañana Activad la maldita campanita Y hoy si no, no te vas a suscribiros al canal Dadle un pedazo a la que Y como siempre te digo Vive al máximo